Continuamos con lo que es la hora de pavimentación, en este momento estamos nivelando una nueva cuadra que es calle Berizo, entre las calles de Alberdi y 25 de Mayo. Para dar continuidad ya habíamos comenzado sobre esta calle, frente a lo que es el centro de Día Senderos de la institución Acáez. Bueno, culminamos con esa cuadra y felizmente estamos dándole continuidad a esta calle que es Armando Berizo, en el sector oeste de la localidad, para ir ya cubriendo las cinco cuadras que abarca esta arteria con la hora de pavimentación y poder avanzar con lo que es ya el plan 8 que abarca entre otras calles, calle Berizo, gobernador Galvez, algunas cuadras del cordón Puneta y también acotar que luego de culminar con la obra del intubado, calle Manfrede, que ya está casi culminado en el sector aledaño a la empresa de Micado, el nuevo predio del club Atlético, también vamos a avanzar con la pavimentación de esta arteria, que es calle Manfrede, para dar una accesibilidad a este nuevo barrio, este nuevo sector de loteos y que va a servir una conectividad para el nuevo predio del club Atlético Fran, que ya está siendo utilizado por los chicos, así que va a servir también para dar conectividad y mayor infraestructura a todo este barrio, pero bueno, hoy avanzando, reitero, con lo que es calle Berizo, que también es una arteria muy utilizada y no es pedido por los vecinos, así que bueno, cumpliendo en tiempo y forma con esa obra de la mesa. Bien, ¿cuántas cuadras pavimentan por año? Estamos por año pavimentando una mensual y es el promedio, así que bueno, creo que son 24 cuadras por gestión, así que bueno, creo que, como siempre decimos, los planes de bavimento se terminan, para que se den una idea, el plan C, que fue el último que terminamos, se terminó 12 meses, un año antes del plazo establecido para sustitución, así que eso marca un poco la base que se tiene ahora.